Siento un gran penar intenso y otra vez me hiero, roto el corazón, canto y dejo el desconsuelo, me aferro a mi Dios, que me abraza y me hará libre, me someto, admitiendo el hecho, que llenar el hueco, a solas mejor. Suelto, me rumbo a un comienzo de mi sanación, bien valiente doy los pasos a empezarme a amarme más, aceptar mi soledad y cuidar y resguardar a la niña que hay por dentro, atrapada en mi interior, congelada de temor, va cargando su dolor. Allá una luz radiante viene a bañarme y a colmarme con su amor. La luz radiante viene a bañarme y a colmarme con su amor. ¡Gracias!